Hola amigos, os presento este cuadro al óleo que acabo de terminar. Es una tablilla pequeña de 20x30 y he hecho el dibujo previamente que es una garza real. Para hacerlo he utilizado los colores básicos, blanco de titanio, amarillo cadmio, ocre amarillo, verde esmeralda, azul celeste, azul ultramar, siena tostada y negro marfil. Lo primero que hago es una mancha general y luego ya voy pasando a los detalles. Como el fondo no tiene importancia lo hago muy genérico y sigo con la garza hasta que la voy terminando con pinceles más finos tipo liner para darle el resto de los detalles. Cuando ya está la garza terminada con el mismo liner voy realizando lo que es el follaje, los matorrales y todo lo que es la hierba y demás del terreno. Y sigo con los detalles que me vaya quedando según el motivo lo vaya requiriendo. Voy oscureciendo o aclarando dependiendo de cómo va necesitando la pintura. Bueno, esto está ya casi terminado y solo deciros que muchas gracias a todos. Un saludo.